Altísimo Señor, Dios todopoderoso, bendito rey glorioso, tu nombre es Jehová. Qué gran felicidad ser parte de tu pueblo y a los cuatro vientos tu gloria proclamar. Que todos lo sepan, tu nombre es Jehová. En el cielo, en la tierra, no hay un Dios igual. Tu poder es infinito, el mundo lo verá. Que todos lo sepan, no hay un Dios igual. Jehová, Jehová. Nos puedes convertir en lo que tú deseas y cumples tus promesas, tu nombre es Jehová. Qué gran satisfacción portar tu santo nombre delante de los hombres. No hay honor igual, que todos lo sepan, tu nombre es Jehová. En el cielo, en la tierra, no hay un Dios igual. Tu poder es infinito, el mundo lo verá. Que todos lo sepan, no hay un Dios igual. Jehová, Jehová. No hay un Dios igual. Jehová. No hay un Dios igual. No hay un Dios igual.